Urbana ya está hablando de este tema y está viniendo con mucha fortaleza porque cada vez más ya hay demanda que nos están superando el tema de los alimentos y eso es que trabajamos solamente la localicia, es decir, lentamente está habiendo una apropiación de la sociedad de los alimentos porque también están circulando informaciones de lo nefasto que es la contaminación de los alimentos. Bueno, nosotros entramos en la base primaria, digamos, de la vida que es el sostenimiento de las plantas, se puede continuar la vida reproduciendo sus fástagos, sus semillas y todavía hay plantas que no han evolucionado, están coevolucionando, que todavía no dan semillas pero se puede reproducir en forma vegetativa, digamos, tomando un trozo de la mandioca. Por ejemplo, el caso de la mandioca todavía en estos nichos ecológicos no puede dar semillas, está evolucionando, pero se puede asegurar la continuidad de la mandioca reproduciendo por estaco, que también nosotros ya estamos haciendo acá en Losarios, con dos variedades. El video está por un lado y por ahí yo hice. Ah, bueno, te pongo desde el manual, si que me querés contar mucho de... El tema de la... nosotros ya hemos hecho un trabajo, una cartilla, un manual donde están las partes esenciales para poder trabajar el tema de las semillas. Eso se puede hacer en forma muy placera. Queremos también rescatar viejas formas de que tenían los campesinos, estos instrumentales le decimos nosotros, que también esta cinguería está desapareciendo, ya no se fabrica nada. Porque también la falta de uso hace que vayan desapareciendo las cosas. Y así también la falta de siembra de variedades también hace desaparecer muchas variedades que antes aseguraba distintos aportes alimentarios para la sociedad. Hoy la tendencia del alimento es quedarse en muy poca variedad. Hay una política de homogeneza, de poca variedad. Y la poca variedad es un tema político porque cuando más variado es la cosa, se puede tener, no puede, se puede controlar la sociedad. En las variedades, en la iteración de la vida y de las variedades, se puede estar en manos de la comunidad. De manera que el hecho de achicar la variedad de alimento es un problema político para poder controlar mejor. Entonces nosotros queremos hacer lo contrario, queremos diversificar bastante, cosa que en el paladar y en la estrategia de la población, esté la misma defensa de lo mismo. Ese también es un tema para seguir trabajando. El barco de semillas empezó con cinco variedades, por allá por el 92, acá en Rosario, con una, con el nacimiento también del programa de la agricultura urbana, porque lo que nosotros hicimos es un viejo procedimiento que tenía el campesinado. El campesinado nunca compró la semilla para su, para, en su parcela. Siempre se cultivaba y se cosechaba y se guardaba las primeras semillas en el predio. Y si a veces había pedrado algún meteoro, la misma población gentilmente se donaban las pérdidas, como un hecho de que si faltaba en una parte del colectivo, se resentía toda la población. Entonces, esa práctica también nosotros estamos recuperando a través de los intercambios. Hoy nosotros contamos con una existencia de 687 variedades de semillas. Cuando me refiero a esta cantidad, no, no es solamente alimentario, sino también incorporamos ornamentales, aromáticas, medicinales. Y también ahora nos agrandamos un poquito que estamos haciendo maderables. Y también estamos trabajando para plantas que puedan servir para cestería, para artesalí. Todo eso se puede cultivar. Entonces hoy, imagínense, esa cantidad de semillas lo hicimos gracias al intercambio. No hay otra. Nosotros trabajamos mucho en intercambio y la certeza de que los padrinos responsablemente van a guardar la especie. No la pierden. No la pierden. Es una responsabilidad y el programa, el Banco de Sevilla se nutre a través de un sistema estratégico de los padrinos y Madrid. Y con eso se asegura la cantidad de semillas. Al Banco de Sevilla no le interesa el volumen de semillas. No le interesa. No es un banco que, es un banco vivo que está circulando. No es un banco que está en un freezer, que está parada la vida, sino una semilla que está circulando. Con la responsabilidad de los productores. Entonces un banco en terreno, en sitio y circulando. Cómo es la vida. La vida circula. Escucho, yo no sé si ellos saben cómo hacer el padrinajo o el marinajo. ¿Saben cómo es el padrinajo o el marinajo de semillas? El padrinajo o el marinajo se hace cada año, se hace un registro, se reparte las semillas de las variedades de la temporada donde se, en el momento que se reparte y en ese momento se inscribe el nuevo padrino que quiera formar parte del banco. Y los otros padrinos vienen a llevar a otras variedades que quieren asegurar en sus parcelas. Es una cosa muy simple. Lo que si nosotros, el registro, aparece el nombre, su forma de localizarlo y de ver de qué problema puede tener también los cultivos. Porque a veces también se presentan problemitas. Entonces para eso es muy bueno mantener contacto y asegurar la variedad. Eso sí, lo que nosotros hacemos es que se devuelva un poquito de lo que se cultivó en la huerta de cada padrino o marina. Eso sí. Entonces está circulando. Es una estrategia interesante que se puede manejar. Se puede manejar desde la construcción de la confianza. El productor que vive de eso y que le gusta, también es responsable del mantenimiento de las semillas. Ya tenemos nuestra experiencia muy valiosísima de estrategias que nos estamos dando. Así que eso está abierto. Está abierto para no estar así. Bueno, acá, acá dice más o menos, las semillas locales producen los mismos verteos. Eso sí, se ve bien ahí, pueden leerlo, entonces yo no repito. En todo caso, al final, si quieren hacer preguntas al respecto, lo hacemos. En todo caso, al final, si quieren hacer preguntas al respecto, lo hacemos. ¿Podemos pasar a otra? La anatomía de la planta. Es decir, la planta, yo afuera, estaba conversando con algunos compañeros. Estábamos pensando que la planta es un ser vivo que produce en su organismo su propio alimento. No hay otro ser vivo que pueda hacerlo. Ni la abeja la reproduce el alimento en su consumo. Le puede agregar algunas enzimas, pero el origen de la miel viene del néctar de la flor. En cambio, la planta sí necesita de la luz solar y necesita de los nutrientes del suelo. De manera que la vida de la planta tiene una vida cósmica. Hace posible el cosmos y se enraiza en la tierra y trae contenido cósmico, mensajes cósmicos y enraiza en la tierra. Y de eso, de esa interacción, se produce el alimento. Entonces, imagínense, si nosotros conocemos ese comportamiento, el que va a cultivar las plantas, entendiendo esa situación, nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de que a partir de la siembra tiene que estar en un suelo sano, sin agrotóxico y con todos los nutrientes que necesita la planta. Y para asegurar también unas semillas con todos los rasgos de su padre. Quiere decir que si yo salgo, comienzo con un suelo trabajado en condiciones agroecológicas, con técnica agroecológica, con todos los aportes que hace el reciclado, el compost, yo voy a asegurar una planta sana. Y si yo voy a asegurar una planta sana, voy a tener una buena semilla. Que van a estar todos los rasgos de la paternidad. Y que van a estar, digamos, seguras. Son fuertes. Es el secreto cómo arrancamos nosotros el tema de la semilla. Y tal es así que después, en la práctica, nosotros vemos el vigor, la rusticidad, la fuerza que tiene la semilla. Es muy distinta a la semilla que se compra en las casas del rasgo. Eso se puede ver muy a la vista. Se adaptan fácilmente al lugar y tienen rasgos muy resistentes a los ataques de plagas o de enfermedades. ¿Por qué? Porque están en el alimento. ¿Sí? ¿Cómo? El TIE de Pro Huerta están haciendo una cooperativa de San Juan. Porque ahí en esas condiciones, el clima de San Juan, se puede hacer algunas variedades semillas. Pero nosotros ya, por ejemplo, buena la aclaración. Aún la variedad de maíz del Pro Huerta, nosotros lo adaptamos hacia las condiciones de la casa. Y los resultados son diferentes. Lo tengo afuera, la pieza. Ahora lo vamos a ver. Y también con la lechuga que trae el programa, la Gran Rapi, que es muy sabrosa. También nosotros ya estamos reciclando acá en el lugar de San Juan. Así hacemos ya con unas cuantas, con variedades de rúculas. Sí, todas. O sea, muchos huerteros van un paso más y ya empiezan a producir las semillas un paso más, digamos. Ya empiezan a producir su propia semilla. Y a eso lo vamos agregando variedades. Lo que ya se adaptó a la producción de la planta. Claro, con variedades. Son de las producidas afuera, generalmente son importadas. Algunas son transgénicas, son híbridas. No todas tienen puestas mujeres, algunas son cruzamientos dirigidos. Bueno, el transgénico es una biotecnología que induce a la planta con células de otro ser vivo a que, por ejemplo, sea resistente a la cepilla. Lo más grave es que para que sea resistente al gilifersato. Y no, porque nosotros, como la planta no puede tener, por ejemplo, un ADN de un sap. La naturaleza no puede tener, por ejemplo, una velación. La naturaleza... Lo que pasa es que la naturaleza presenta una diversidad tan rica que en realidad vos tenés plantas que se van, como dice Lucho también, con el trabajo se van adaptando a cada clima. Además, la misma naturaleza presenta una diversidad de plantas que tienen cada una en sí distintas características. Pero con lo transgénico que es dirigido e intencionado, detrás del transgénico está el patentamiento de esas semillas. Es decir, yo creo esto y yo soy dueño de esto. Y con eso tiene una violencia económica. Lo que hay detrás de todo eso, digamos. En ganancias, en gran ganancias y en el control también. Político. Sí. Ajá, sí. Claro. Y lo más grave es que después ingresa como leeticina, como otro producto, la soja, y nosotros comemos hasta el helado, la galletita. Esos productos no se lo hacen. Y no está etiquetado. Yo creo que la población tiene que ponerse firme a por lo menos, a decir a Monsanto, que a lo que produce, que por lo menos etiqueten, que es transgénico, como otro país lo hace. Al menos eso. Entonces uno puede optar. Pero lo que pasa es que esto viene todo en silencio, a espaldas de las personas. Eso es gravísimo. Y lo que es más grave también es la incorporación de genes de otro ser vivo para que dé resultado económico, porque no se motiva a eso. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo una ciencia de tomate en la vacina. El crecimiento no es clara. La gente se crece, se crece, se crece. Se lo crece más. Se hay que darse todo, se lo crece más. Se me ha crecido, no te lo crees más.